No puedes ver al corazón, amale, amala, y dame tu religión, que no te lo invita más. Amale, amala, y levanta de los ritmos, y a la diversidad. Una opresión, eso es que me trae la luna, es mi violencia de un cerebro medieval. ¿Quién cojones eres tú? Mare, te vienes y la genera, a la mierda, no es que nadie, siempre a ver la libertad. Libre, sueña ser libre, entre vos, paz y exclusión, Quiero ser libre, entre vos, libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, y dame tu religión, que no te lo invita más. Amale, amala, y dame tu títulos, y viva la diversidad. No te sientes revolución, no te sientes fraternidad, si te vuelves a mozar. Es un sexualidad, que tipo de rebelión, si te tembes en saldar, si te vuelves a olvidar. Que la libertad, por la libertad, es lamentar, la diversidad, por la libertad, por la libertad, por la libertad, es un lamentar, la diversidad. Por la libertad, por la libertad, es un lamentar, la diversidad. Por la libertad, por la libertad, es un lamentar, la diversidad. Amaré, amará, mi historia con la religión, que no te permita más Amaré, amará, mi vida para los pecadores, que no te permita más